Desearía no haberlo parido, dice la madre de un violador. La India está conmocionada por la violación y asesinato de una médico residente. El crimen ocurrió dentro del hospital donde trabajaba, en Calcuta. Numerosas protestas de personal de salud han sacudido al país. Así habló la madre del sujeto, señalado por el crimen. La India está conmocionada por el crimen.